Esta situación tan compleja, pues por supuesto, hay una especie de histeria colectiva, hay una especie de miedo cada vez que alguien vive una aglomeración, hay una especie de señalamiento cada vez que alguien convoca a la gente a reunirse pues por cuenta de la pandemia y el peligro que eso representa. Pero es que la gente también tiene hambre, la gente también está pidiendo ayudas y la decisión que tomó Karol G, la cantante, a mí me parece que en medio de la necesidad, pues había que hacerlo. ¿Que dejó de cantar? No, 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 ojalá que no, a mí a muchacha parece que lo hace muy bien. No, ella, ella, Jairito, ella. Lo hace muy bien, lo hace muy bien, ella es de Medellín y resulta que desde hace un rato le estaban escribiendo, bueno, Karol G, déjese ver, déjese ver, se fue para la Comuna 13, la Comuna 13 de Medellín, es una de las, una comuna que reúne barrios, barrios populares en Medellín. Se fue a llevar mercados, se fue a llevar comidita, obviamente apareció allá y la multitud de inmediato la rodeó, aparecieron algunos artistas locales a entregarle cuadros, a entregarle sus discos, a saludarla. Mucha gente la critica por eso, por generar la aglomeración, hombre, pero es que tenía una noble causa de fondo, ella quería ir a entregarle mercados a la gente, a saludar a la gente, a darle ánimo y a darle un empujoncito con una cosa que como dice, porque no es que necesita. Ronald, y es que, y es que es difícil tener a todo el mundo contento, ¿no? Uno decide que ayude, otros critican porque, venga, ven a Karol G y ahí la irresponsabilidad de las personas que se aglomeran, pues, a que la foto, que el video, que esto, ella simplemente, pues, estaba cumpliendo con ese llamado que le hicieron y, y qué bueno, qué bueno, aplausos para Karol G por su compromiso, sobre todo con su mente. Adriánita, Ronald, señor, señor, yo cada vez que miro un tamal me acuerdo de Karol G, por ahí, ¿por qué? Sí, porque lo miro y digo, ay, Dios mío, qué rico, ay, Dios mío, qué rico, ay, Dios mío, qué rico, cómo amaneció en Bogotá.